Ha sido histórica en Guatemala la oposición especialmente del padre de familia para que las hijas estudien. Casi siempre favorecen a los varones como lo señala este estudio de la UNICEF. En Guatemala todos los niños y niñas tienen algunos derechos y obligaciones. Sin embargo, expertos indican que los niños se ven más privilegiados. Es una actitud como país que tenemos de privilegiar a los hombres sobre las mujeres en muchos temas. Por ejemplo, una familia que tiene cinco niños prefiere mandar, si de los cinco o tres son hombres y dos mujeres, prefiere mandar a los tres hombres a la escuela que a las dos mujeres porque asumen de que la mujer se va a casar, va a tener hijos y que por lo tanto a la educación no le es igual de importante que al hombre que va a tener que salir a trabajar y que tiene que buscar cómo ganarse la vida fuera del hogar. Según datos del Ministerio de Educación, este año se encuentran inscritos... Gracias por ver el video.